En Atilra, durante el 2014, continuamos pensando y trabajando para la comunidad. Un año donde seguimos haciendo. Un año lleno de compromisos y de satisfacciones. Donamos leche y medicamentos a cientos de instituciones y familias de todo el país. Colaboramos con ONGs como la Fundación La Higuera y la Fundación Padre Luis Farinello. Acompañamos y patrocinamos a deportistas y artistas de todo el país. Y también promovemos actividades sociales y culturales muy diversas. Desarrollamos y promocionamos proyectos vinculados a la educación, la transmisión de valores, la integración, la no discriminación y el desarrollo humano. Junto a otras entidades y en actividades propias, buscamos la integración de la familia, de los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Realizamos campañas de salud y prevención y muchísimos proyectos más abiertos a toda la comunidad. Inauguramos el Centro Educativo Tecnológico en la ciudad de Sunchales y también los Centros de Formación Profesional en Villa María y Canales, que ya se suman a los de Sunchales, General Rodríguez y Córdoba. Organizamos el Tercer Congreso Internacional del Sector Lácteo de la Huita y el Primer Congreso Regional sobre Derecho Laboral. Y seguimos por más, comenzando la ejecución de la obra del Centro Regional de Alta Complejidad y afianzando nuestra alianza estratégica con la Fundación Favaloro. En el 2014, invertimos en el capital más importante, el humano. Atilra. 70 años alimentando los sueños argentinos. A la edición de la Huita y el Primer Congreso Internacional de Alta Complejidad